Por ejemplo, reducir el gasto corriente del gobierno, congelar las plazas, se dice incluso que el gobierno ha contratado más gente, y por el otro lado, instituir un estricto plan de austeridad medible en los tres órganos del gobierno y las autónomas. En eso consiste. Así mismo, Silvia Cuellar, ella es directora ejecutiva de Coexport, dijo que han mantenido una serie de reuniones con el Ejecutivo para poder buscar soluciones a la problemática que se ha dado en la cadena logística. Sin embargo, espera que estas también sean tomadas en cuenta a futuro. Nosotros lo que hemos insistido, es más, dijo que iba a anunciar incentivos y estamos esperando eso. Hemos pedido una nueva modificación a la ley de aduanas, ya se nos dijo que la otra semana probablemente estén. Hemos pedido otra serie de temas más puntuales en agilización, todo es en agilización, en facilitación. Además, dijo que las exportaciones en lo que va del año han tenido buenos resultados.